Un abrazo boricua a todos los jóvenes salvadoreños, especialmente aquellos que estudian en ISCA y aquellos que nos deleitaron esta noche con una comida tan especial. Un saludo cariñoso a todos esos jóvenes salvadoreños que son el futuro de este gran país. ¡Felicidades! La verdad que es un placer tenerlos esta noche en una celebración tan especial en los Estados Unidos, pero tan especial para nosotros también en la embajada. También estamos aquí para celebrar el éxito del programa de la embajada, conocido como la Fuerza de los 100.000. Quiero agradecer a los estudiantes e instructores del ISCA por sus habilidades, las cuales vamos a probar en unos minutos. Y por su arduo trabajo en la preparación de esta cena esta noche. Uno de los logros que más nos enorgullece es el desarrollo de la iniciativa de la Fuerza de los 100.000. Y esto resulta en enviar más jóvenes salvadoreños a Estados Unidos para estudiar y para mejorar sus habilidades profesionales a través de pasantías. Así es que muchísimas gracias. Los invito a participar de esta cena. Va a ser pabochón, como si no... Y para los que no se acuerden, el pabochón es el pavo, pero cocinado como el lechón puertorriqueño. Así es. Una serie de sabores, la diversidad que nos caracteriza. Y mil, mil gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. 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 Gracias.